El pescado me ha gustado toda la vida de aquí, si no, si no. ¿Vienes hace muchos años de aquí? ¡Uy madre! No lleva años. Y mataron a mi marido aquí, yo vine de Granada, y mataron a mi marido aquí. Y he comprado toda la vida aquí. El dueño, eso no es el dueño. ¿Que mataron a su marido? Por robarle, para robarle. ¿Cómo? Para robarle. ¿Ah, sí? Ahí en la cartera de Valencia, sí. Pues cuando lo siento. Y yo no he tenido más hombres, yo no he tenido más hombres, la verdad. Y yo el pescado aquí me ha gustado toda la vida. ¡No me conocen, madre mía! ¡Qué rías que estás haciendo! ¡Pero te chiles! ¡Han dios, hombre, te miras que el cerro va a ser el viejo! ¿Tenéis cola en esta tienda? Sí, sí, tenemos. ¿Y por qué tenéis tanta cola? Pues siempre somos hombres. ¿Qué estás haciendo, carne picada? Carne picada, cuateras albóndigas. ¿Qué es? ¿De cerdo o de ternera? Un poquito, un poquito de todo. ¿Y ahora con la crisis la gente opta más por el cerdo? No, no exclusivamente por el cerdo. Se dejan de vender cosas más caras que los otros por el cerdo. ¿Qué es lo que has dejado de vender? Se vende menos solotillo, se vende menos lobo, pero en cantidad de kilos se vende menos lobo igual. ¿Algo más? Eso que somos los chicos de moda, nada más. ¿No te has dado a este chico tan malo? Sí, sí, claro que lo conozco. Te daré cuenta de que le he llamado por su nombre, le he dicho Marcelo, que se llama, ¿eh? Se llama Marcelo. Sí, sí. Oye, ¿qué le vas a dar con los filetes? Unos muy buenos filetes. Oye, qué cuchillo, ¿nunca te ha pasado nada? ¡Pues! No me ha pasado, pues no tengo cortes. Los mecánicos se me echan de grasa, los canideros los cortamos. Los cortamos, mira, en esta mano donde más te sueles cortar. Estos son los cortes típicos. Los canideros los cortamos en todas estas partes. Y aquí, pues cicatrices. Entonces, es una cicatriz chiquitita de cortes que te das. Mira, cuando partes, haces esto. Cuando termina de hacer así, muchas veces el corte es unidad. Mira, es que son cicatrices chiquititas en todas las manos, ¿ves? De cortes que tengo. Y este de un día me lo corté así. Un cacho, un montón de veces. ¡Madre mía! Pero es un gaje del oficio. ¿Algo más? Esto es. ¿Ya? Sí, con eso es suficiente. Sí. A usted. Hola señora, ¿qué tal su compra de hoy? Muy bien, gracias. Muy bien, ¿qué ha comprado? Pues eso, nada más, porque he comprado otras cosas. Y no me... Porque estoy haciendo bastante. ¿Viene mucho por aquí? Sí, todos los días vengo. Ah, muy bien. ¿Y ahora ha comprado cosas más baratas? ¿Qué tal la crisis? Comedianamente, digo. ¿Qué va a hacer? ¿Un caldito o qué va a hacer? Sí, una paella, pero con más cosas que me voy a comprar ahora. ¿Viene la familia a verla? Sí, yo por supuesto. Bueno, que le salga bien su parada. Pues muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Oye, ¿tienes un cliente aquí estupendo que has comprado? Yo, un entrecote. ¿Un entrecote? Sí. Oye, qué bien, ¿no? Pero aquí la gente dice que compra más agujas... No, un entrecote, Dios mío, de vez en cuando viene bien. ¿Vives tú solo? No. Hoy comes solo. Hoy comes solo. ¿Y qué tal? ¿La crisis lo notas? Bueno, se nota un poquito, sí. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En que compras un poco menos, pero tampoco se nota mucho más. ¿Qué más vas a comprar? Nada más, una barra de pan y un poco más. A lo mejor una botella de vino. Muy bien, pues nada, disfrutes de tu comida. Igualmente. Chao, hasta luego. Muy buenas. ¿Qué está comprando? Cosas. ¿Aceitunas? Claro. Varias cosas. ¿Les puedes contar qué está comprando? Pues, mira, vendrás, bonito. Y nada más. Y otras cosas no las compro porque no me sientan bien. ¿Y no compra aceitunas? No. No, porque me las hago yo. ¿Ah, sí? Sí. Pues las coges primero, luego las rajas, luego las tienes en agua en función de lo verdes o negras que sean. Y luego una vez que se han desahogado, pues le echas todas las plantas aromáticas, si sal, y ya está. Esperas otra semana, que tomen el gusto y ya está. Muy bien, pues muchas gracias. Yo estoy pendiente ya de unos 10 días para comerlas. ¿Ah, sí? Por eso no le compro al caballero, porque esta no la rajan, ¿no lo ves? Las echan productos para quitarlas el mal sabor y entonces luego nunca saben igual que las naturales. ¿Qué tal? Hola. Muy bien, muy bien. ¿Estáis haciendo la compra? Sí, sí, ya terminamos. ¿Qué habéis comprado? Un pescado. ¿Qué pescado habéis comprado? Pues hemos comprado de todo. Merluza, roperones, rocaladitos, rayo, de todo. No somos mucha familia, somos pequeñas familias. Bueno, pues nada. Venga, venga. Adiós, buenos días. Adiós. 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 Adiós.